Azulcilla Azulcilla Gostar de observar paisaje en la janela de caverna Azulcilla Azulcilla Cococilla Cococilla Irma Fedorenta Cococilla Estar atrapalando a Azulcilla Con seu fedor Fedorento Azulcilla Cococilla Escutando voces más no ver ningem Cococilla Cococilla Azulcilla Estar atrás de janela Ola Azulcilla Cococilla 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 Poder facer grande favor para Azulcilla e ir embora Azulcilla Azulcilla Cococilla Pero directo de ficar onde ela quiser Cococilla Cococilla Irma idiotas Fedorenta Cococilla Estar atrapalando a Azulcilla De ver paisaje en la janela Ficando na frente con seu fedoro rebel Azulcilla Sangada Pois Cococilla Irá ficar na frente Irma Bobona Azulcilla No fazer nada Paisaje Estar linda Paisaje Estar perfeita Para soltar gases En janela de caverna Azulcilla Paisaje Estar muito chata Cococilla Entediada Cococilla Irá observar animais Facendo coco Cococilla Cococilla Coccilla Ar, 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 ar Ar e Ar 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 Gracias.